Juan Ramón Collado Mosello, quien fuera abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, gastó millones de pesos en distintos países europeos que en realidad habrían estado destinados a políticos mexicanos, incluido el exmandatario que ahora vive en Madrid. Revela este viernes una investigación de El País. Al menos 855 mil dólares, unos 14.78 millones de pesos, fueron abonados entre 2008 y 2015 en hoteles exclusivos como el Four Seasons, el Ritz o el Westin por El Abogado, que hoy en día se encuentra encarcelado en México acusado de presunto lavado, delincuencia organizada y fraude, indican los reporteros José María Irujo y Joaquín Gil. Además, hay un depósito de 213 mil dólares, unos 3.7 millones de pesos, en diversas joyerías exclusivas, así como 80 mil 840 dólares destinados a tratamientos en clínicas suizas contra el envejecimiento, que el diario español cita según los movimientos de varias cuentas en Suiza a los que ha tenido acceso. Estas transacciones se han pagado con tarjetas de crédito a nombre de Juan Collado en al menos cinco países, España, Francia, Italia y Suiza en Europa, así como en Estados Unidos. Se trata de cargos vinculados a la madeja de cuentas y sociedades panameñas que el letrado manejó en la banca privada de Andorra y que, según los investigadores del país pirenaico, que desde 2016 indagan por blanqueo acollado, costearon la vida de lujo del abogado y, presuntamente, también corrieron con el desenfrenado tren de gastos de prominentes políticos mexicanos, revela el país. Collado, abogado de Peña Nieto y de otros muchos políticos de primer nivel en México hasta su detención en 2019, se encuentra en el reclusorio norte desde julio de aquel año por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Fraude. El abogado acumula tres delitos, la compra de caja libertad por 156 millones de pesos, el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra y por defraudación fiscal por 36 millones de pesos.